En esta oportunidad vamos a escuchar a Nelson Cot quien ha denunciado que hay muchas necesidades en Bolivia pero el gobierno no tiene prioridades y gasta la plata prácticamente pues como que si no lo interesara Cot ha denunciado también que la oposición tanto de los camachistas y de comunidad ciudadana no le reclaman nada a este gobierno porque existe un pacto denunció también mencionó que Lucho Arce se estaba buscando de atrever a detener a Evo Morales Cot también denunció que hoy pues estarían montando casos en el trópico de Cochabamba Lucho Arce está provocando al trópico Cot también le mandó un mensaje a Sonia mencionó también que el gobierno está desesperado por eso ha equipado a la policía Coch le ha pedido ubicarse a Lucho Arce le ha dicho también, le ha dicho pues que no es justo lo que hoy viene haciendo para buscar de reprimir al pueblo vamos a escuchar pasajes del pronunciamiento del ex defensor Nelson Coch económicamente y tenemos dinero para hacer este tipo de gastos para prepararse para para entrarle a quien a quien venga es decir, no hay lógica en este gobierno traidor y mentiroso no hay lógica con el pueblo no es bueno decir que la policía esté a la altura del pueblo para defenderla el pueblo no tiene plata para empezar no sé, este panorama está bien complicado estimado Nelson en la economía familiar Bea Ramiro si un padre de familia una madre de familia está con recursos reducidos y para un día está con 5 bolivianos y sus hijos necesitan alimentarse con un pancito y un tecito y su papá o su mamá se compra 3 DVDs por 5 bolivianos o sea, no es lo más importante que se alimenten sus hijos que están con necesidad que se esté comprando 3 DVDs entonces, ahí va la comparación hay muchas prioridades en un estado ahora, hablando del estamento policial ¿acaso no hemos visto semejantes incendios que han sido además cubiertos por la prensa? ni siquiera cubiertos han sido neutralizados para que no figuren para que no salgan a diferencia de lo que fue en el gobierno de Evo Morales que la prensa estaba absolutamente cooptada para que haga una industrialización de la mentira y en este gobierno han neutralizado muchos medios de comunicación con la pauta publicitaria de tal forma que los incendios no han figurado la ausencia del estado porque esos bomberos ¿no era caso más coherente que se invierta en perfiles de bomberos que estén a la altura de cubrir? se compren los camiones bomberos no sé cuántos camiones bomberos eso es coherencia ante la necesidad, digamos Nelson, Nelson, te hago una pausita en el trópico hemos tenido gran cantidad de incendios hermano y en las mismas ciudades intermedias como Villa Tunari, Chimoré, Chinaota y Virgarzama hemos tenido también en algún momento incendios funestos, fatales y la pregunta inmediata ¿tenemos bomberos? no ¿tenemos unidad de bomberos? nada ¿casos bomberos? ni pensar es decir, en las provincias y hablemos de otras capitales como Montero, como Yapacaní o vayamos un poco a la ciudad de La Paz intermedias de Potosí no tenemos necesitamos casos bomberos necesitamos bomberos más profesionalizados es decir, no hay otras necesidades solo para contextualizar lo que tú decías y ahí va no solamente ante la emergencia de lo que Bolivia necesitaba más de tres meses que han engañado como gobierno porque no se ha podido sofocar los incendios han llamado a sus amigos vengan de Argentina vengan de Brasil vengan venezolanos claro en el gobierno de Evo Morales por determinación política el hermano Evo Morales mandó a toda la policía y la oposición ofendida sacándole fotos de cómo pernoctaban sobre la carretera ante el cansancio molestos con sus con los montos diarios que tenía la policía que fue también uno de los límites porque estaba desgastada la policía que fue y que sofocó los incendios pero este gobierno no ha hecho eso ha preferido que se incendien no había ni bomberos entonces en ese momento de coyuntura de necesidad coherentemente con la política pública protectiva vale la pena que metas platita ahí que fortalezcas no solamente en carros bomberos en personal y lo que es peor ahora mismo Ramiro me toca a mí contar cuando era viceministro visité muchas postas de los bomberos abandonadas vamos a la laguna aquí en Cochabamba que es donde están los hermanos de Antofagasta de los bomberos como la paz que he visitado no tiene ni colchones es indignante denigrante denigrante la condición en las que están sus trajes de bomberos nada entonces hay necesidades muy sentidas en muchos estamentos de la policía como para que en este momento se priorice equipamiento antimotines no es coherente hay muchas carencias de la policía boliviana para que exista por lo menos también pues hasta unas nivelaciones salariales de aquellos que no estaban ganando bien digamos y que se discuta eso que sean coherentes en ello y que se cumpla con una compensación no existe esto pero les vamos a incrementar este tema de abastecimiento en alimentación no sé otro tipo de carencias en muchas muchas infraestructuras de la policía tenemos también en barrios alejados donde no existe equipamientos claro que sí eso es seguridad ciudadana eso es protección a la población eso es un mensaje claro no un mensaje disuasivo ante cualquier intención de movilización contra un régimen de la traición este régimen de la traición ha pactado con la corrupción ha pactado con el narcotráfico ha pactado con la oposición para que todos se hagan a los del otro viernes y ninguno reclame nada y los que queramos reclamar y los que estamos denunciando y los que quieran movilizarse tengamos la amenaza latente ahí está su fortín ahí está su policía bien equipada su equipo antivisturios entonces hay una lectura disuasiva muy clara de este gobierno de la traición que ha preferido apartarse de la coherencia de la necesidad de lo imperioso que hace la inversión en la policía si es que había que invertir en qué estamentos y no este tipo de determinaciones políticas para mandar un discurso fuerte ¿cuál es el discurso? estoy equipando además tengo un equipo que es premium lo más selecto lo gold el equipo de oro y va a entrar a detener Evo Morales a eso se han atrevido usted sabe Ramiro se han atrevido a eso pero no han podido cumplir su plan presentan un equipamiento a la policía fuerte hacen su grupo de élite con patrullas entran al trópico y ahí sale nuestro amigo viceministro Mamani hemos hecho detenciones de quienes estaban causando mucho tipo de miedo en el trópico porque han hecho secuestros esos secuestros son amañados son armados por el ministro por el ministerio de gobierno por la propia policía es su forma de presentar ante la población que hay riesgo en todo el trópico que hay delincuencia organizada no esos son los efectos que está generando el gobierno al proteger al narcotráfico al proteger a organizaciones criminales este mismo gobierno está generando eso y quiere achacar al trópico quiere seguir estigmatizando al trópico quiere seguir haciendo sus aparatosos intervenciones para decir estamos erradicando y estamos encontrando muchas fábricas no mentira hacen su show que trabajan y cumplan su plan está muy bien pero que no hagan este acto de figuritismo por favor la población ya no cree los únicos que aplauden es la oposición los antimacistas los antievistas esas personas que están ofendidas con la justicia social que preguna nuestro hermano Evo Morales aquellos que están ofendidos con las igualdades de condiciones que ha hecho el gobierno del hermano Evo Morales por 14 años esos ofendidos son los que aplauden que intervengan en el trópico hay narcotráfico no tienen que permitir esos son los que aplauden y este gobierno que hace eco de la derecha porque son la derecha porque son socios de la derecha es un gobierno de centro derecha por eso es gobierno de la traición obviamente asume el discurso contestatario de las seis federaciones del trópico de Cochabamba fastidian molestan quieren provocar que no provoquen Ramiro usted sabe muy bien nuestras hermanas y nuestros hermanos han estado muy tranquilos más de tres años aguantando las zonceras de este gobierno aguantando los atrevimientos aguantando los insultos y sigue el mitómano esta semana es más como le decimos mitómano a Sonia porque es así mitómano 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 hasta él asume y dice no el mitómano no soy yo Evo Morales es el mitómano entonces es tan tan jocoso que este régimen de la tradición que no tiene lectura política lo que nosotros identificamos como sus inconductas como sus acciones innobles como sus despropósitos en la política gubernamental no las quieren atribuir les indicamos que son un gobierno traidor no los traidores son los leales ellos solo están dividiendo las organizaciones ellos son los traidores agarran de nuestros discursos y ahora les identificamos como mitómanos no el enfermo es Evo Morales él es el que tiene problemas de mitomanía entonces de verdad un poquito más pues sean acuciosos sus discursos se le están acabando Ramiro entonces en esa desesperación lo último que les queda es mostrar fortaleza con la policía mostrar fortaleza por eso denunció el hermano Evo Morales el equipamiento de la policía militar que están haciendo en el regimiento ahí en el trópico ahí donde usted conoce muy bien donde siempre ha estado nuestro regimiento que Rangers ya no ahora va a ser PM ¿no? vean cómo están migrando a través de quienes han sido los mismos instrumentos los mismos instrumentos de la el régimen de facto ha afincado sus posturas en el ejército y en los policías y ahora este gobierno de la traición está buscando su bastión a través de los liderazgos militares discúlpeme discúlpeme Ramiro ¿cómo un presidente va a decir eso? ¿cómo un ministro de defensa no le va a decir presidente no es correcto que tengamos esa lectura y esos discursos pero ¿sabe por qué lo hacen? porque siguen desafiando al pueblo siguen desafiando a quienes hemos luchado por recuperar nuestra democracia y ahí es la diferencia entre quienes están impostando la lucha que dice que son en este gobierno de la traición y los que verdaderamente continuamos en la lucha con nuestras hermanas y nuestros hermanos con nuestro pueblo mantenemos los ideales mantenemos los valores mantenemos las lealtades vamos a seguir en lucha siempre contra aquellos que quieren hacer un manejo hegemónico de lo abusivo de lo violento de lo represivo en la traición entonces no vamos a permitir que esos discursos sean parte de una democracia eso es un fomento un fomento a la irreverencia de nuestras democracias y de lo que nuestros mandatos constitucionales prevén este tipo de subordinaciones ya no existen ahora el presidente hace alienta alienta promueve no pues ubíquese Lucho Arce ubíquese qué pasa con el mundo novillo su ministro ubíquese dejen de ser provocativos no entonces de verdad creo yo que es su último su último mecanismo no recurrir ese tipo de amenazas indirectas hacer ese tipo de amedrentamientos públicos que no los hacen de forma objetiva porque saben que se lo hacen de forma objetiva hay una respuesta inmediata de nuestras organizaciones de nuestro basamento social que está afincado en la militancia del MAS y PCP no lo van a hacer porque son cobardes son cobardes por eso utilizan a las fuerzas policiales por eso utilizan a las fuerzas militares los los cobardes y por eso traidor y cobarde es Lucho y David entonces que no se hagan con sus discursos aquí no somos ni traidores ni cobardes son cada día cada día enaltecen más esa semblanza enaltecen para los traidores para nosotros claridad en su detractación entonces es imperativo que tengamos nosotros lucidez para diferenciar cuál es un estado democrático de derecho y cuál es un estado a través de un gobierno de la traición que está virando a la militarización a la forma de intervención policial represiva entonces estamos en un momento límite que ni se anime Ramiro si estaban queriendo mandar el mensaje el mensaje de los defensores de derechos humanos va a ser firme cuánto hubiera cuánto quisiera que hubiera reaccionado el que está en el cargo de defensor del pueblo un pronunciamiento ante este desafío de la policía boliviana de decir tengo efectivos sin cara sin nombre sin identidad que van a reprimir a la población callado el defensor del pueblo es grave Ramiro o sea no pasa por una simplemente opinión de lo que me parece no no está regulado en el nivel de intervención policial esa afrenta que está haciendo este gobierno a través de el ministro de gobierno de su policía boliviana de decir vamos a operar con esta forma de semblanza que son retrotrayéndonos a otros momentos de la historia del mundo donde no existen nombres no existen identidades no existe cara con permiso hay licencia para ser violento eso dice este gobierno y que dice la defensoría del pueblo nada no va a decir nada porque es un apéndice del ministro de la injusticia que vergüenza de autoridades yo he trabajado dignamente en esa defensoría yo he trabajado dignamente defendiendo derechos humanos y reclamando intervenciones represivas policiales y más aún cuando hay esta forma de decirnos vamos a intervenir porque son equipos antidisturbios en el que no hay marbete no hay identidad no hay cara no hay rostro no me vas a reconocer si logro